Muy buenos días y hola a Tutu Youtube Traemos buenas nuevas Uy, se ve Chavi, se me ve mi Chavi ahí Buenas nuevas Buenas nuevas, eso se dice así Espérate que te estoy tapando, que estás sin camiseta Este yo sigo siendo como los gorilas Uh, uh, uh Bueno, como los gorilas puedo hacer yo poco Que estoy en faja, eh Que tengo aquí la faja, que en el directo ya lo visteis Que vendí, como visteis en el último vlog La máquina vibratoria Y al sacarla del ascensor Una se cree que tiene 20 años Hice así, es que en vez de doblar rodillas Doblé cintura Y me fastidié Pues bueno, sigo con la fajita Pero la verdad que voy evolucionando Adecuadamente, me estoy poniendo el spray Las pastillas, muchísimas gracias A todos por preguntarme Pero no es el momento Yo de que yo me ponga así Número uno, os dije ir al oftalmólogo No, iba a grabar aquello porque nada Me dice el oftalmólogo Primero me echa la bronca Porque decía que con la edad que tenía Que como yo llevaba Unas gafas que yo tenía De estas que te compré en la farmacia De uno y medio Que como llevaba eso Que como que yo me hacían falta ya gafas No sé qué Ahora me hace las pruebas Empieza a ponérmelo de lejos Y empieza Pum, 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 pum Y me pone hasta el máximo Y lo veo todo Dice, es que ves Dice, es que te he puesto el máximo Y lo ves todo Y ahora con las de cerca Me pone uno y medio Digo, oye, sí que bien veo Me pone el dos Y ya no veo nada Dice, es que es lo que estás usando Digo, o sea Dice, hombre, es que hay personas Dice, pero tú de verdad Dice, ves lo máximo De lejos Y de cerca pues sigue con lo de uno y medio Lo que sí me ha dicho Es que me ponga unas gotitas Que os lo digo Por si os viene bien a vosotros Porque al trabajar tanto con el ordenador Que me ponga unas gotitas De De lágrima artificial Y eso Para que el ojo no se reseque tanto Y ahora número dos He ido con Xavi A ver el piso Y No se puede cantar victoria todavía Vamos Paso por paso Pero A ver Xavi Di conmigo Di conmigo lo que hemos hecho Hemos Que hemos hecho Ver el piso Y hemos pagado Ah, vale La La Reserva, ¿no? Eso Hemos pagado La reserva De Un piso Que Fue Ya os dije Que es que fue De estas cosas Que Que pasan así Porque Como os dije Xavi igual Se nos va A estudiar a Granada Y entonces Yo paré un poquito Puse el freno En el tema de pisos Porque yo estaba A un faller Con uno que había visto Que me encantaba Que la terraza Tenía todo vistas al mar Aunque la ubicación No me gustaba mucho Porque era muy jaleosa Pero yo estaba A un faller Con ese piso Pero puse freno Un poquito Y digo Voy a parar Pero esa mañana Me llegó Un mensaje Y yo decía Esto no puede ser Y ya os lo he explicado Más o menos Las características Pero Que vamos a pagar La reserva Ya he hablado también Con los De la inmobiliaria De este piso Y les he dicho Que Lo que Estaba mirando Que tenía uno en vista Y me ha dicho Que sin problema Que le diga Cuando me hace falta Y que me reembolsan Todo el dinero Que yo tengo pagado Hombre Que se queden Porque Supongo Que si todo Sigue funcionando Correctamente Porque tú haces La reserva Y ahora ya El propietario Tiene que dar El visto bueno De todo Y ya por si quiere Documentación Porque yo le he dicho Mira te puedo dar La documentación Que le haga falta O bien te doy El dinero directamente Y ya está Que tú ya sabes No cómo van a funcionar Aquí las cosas Cuando Ese señor De el visto bueno Que por ejemplo Yo lo único Que le he pedido Yo no le voy a pedir nada Digo pero lo único Que le pido Es que haya inmuebles Para dos pisos Y en cuestión De colchones Unos colchones De muelles Yo le he dicho A la inmobiliaria Que además me conoce Digo ¿Tú acostarías A tu hijo En un colchón de esos? Digo pues yo tampoco Digo entonces Si él los quiere Guardar Yo me ofrezco A que yo pago el porte Al sitio que hay Digo para que vayamos A media Pero que yo eso No Así que en esa estamos A ver lo que dice Crucemos los dedos Ponerme velitas Y ya está Que la verdad Que estamos muy ilusionadas Incluso Xavi Que yo esperaba Que dijera Bueno Ha dicho Hostia Hostia Le ha gustado A ver A ver A ver Estamos Mira Lo importante Lo importante Es que nos gusta A nosotros Que somos Los que vamos A estar ahí Y nosotros Le hemos visto El potencial Y vosotros veréis La transformación Y ahora os digo Que vamos a comer Que es la hora Y yo tengo un calor Con la faja Pero la tengo que tener Pues esas eran las novedades Ay Dios Tres días Sin dormir Llevo yo con todo esto Y ahora ¿Sabéis lo que voy a hacer? Es ponerme A hacer fotos A las cosas Y a venderlas Porque hay muchas cosas Que voy a aprovechar Para vender Porque yo cuando me mude A ver El sofá lo compramos Por circunstancias De aquella primera vivienda Y tal Pero yo en realidad Hoy en día Con las fundas de sofá Y eso que hay Es que no merece la pena A ir cargando con un sofá Cuando te mudas Así que el que hay allí Que es idéntico a este Pero en gris Otra vez niño Le pongo su fundita Y punto de pelota Y el sillón me lo llevo Y le pongo su fundita Juego Y punto de pelota Bueno Que tengo muchas cosas Que vender Ojo que pecha De hacer fotos Y pones cosas a la venta A ver que me habéis preguntado En el directo Alicia Pero cuál es Y le dije a la chica Digo pero si es que son muebles A no ser que seáis de aquí Si es que el sofá El mueble este de la columna El otro mueble Son muebles Eso es que enviarlo No merece la pena Y me he acordado Que mira que ando como a las locas Y tengo ahí Más paquetes de Aliexpress Pero había grabado uno Porque os lo quería enseñar Y ahora me acuerdo Digo y le eché Si lo grabé Y no lo publiqué Para enseñaros Unas cositas Que me habían llegado Pues bueno Ya que está grabado Lo aprovechamos Y dentro vídeo Y esto es lo que Tenía que enseñaros Que no quería que se me pasase Mirad En primer lugar Es de Aliexpress Ya lo sabéis Uy que no sé cuál enseñaros antes Venga va este Es un juego de brochas Quien me conocéis Sabéis que yo soy poco amiga De tener muchas cosas Pero es cierto Que yo tengo Tres brochas Y de hace mucho tiempo Entonces con esta colaboración De Aliexpress Que os digo Que yo lo estoy pidiendo Que me lo envían Desde España Todas las cositas Que os estoy enseñando Yo las he solicitado Desde España O bien Desde Unión Europea Y no hay problema ninguno Podéis entrar A la página web Y veréis Que tiene esa opción Y por otro lado Por supuesto Si me dan algún código de descuento Sabéis que os lo dejo Al igual que el link De los productos Que os están gustando mucho En la cajita de información Bueno pues empezamos Es un juego Son buenísimas Las voy a sacar de aquí Porque si sé que Suenan mucho Yo no soy ninguna experta Ni gurú de la belleza Soy de andar por casa Y lo que os puedo decir Que viene La más gorda Mirad como es Esta es la más gruesa El pelo Uff Como hago yo ver La suavidad De pelo que tiene Pues nos trae Esta más gordita Que agradable Esta la usaría yo Para difuminar Yo sé que después Esta la usan A lo mejor Para el conturning Que bien lo he dicho Trae Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Que se había escapado Yo esta más pequeñita La uso Para la sombra de ojos Uy es súper suave Oye que una vez Me hizo falta Porque cambia A lo mejor De maquillaje Ya sabéis Mis caracterizaciones Y me tuve que Bajar corriendo A comprar una Pues ya la tengo De repuesto El color Mirad que bonito Es como Un marrón Un plateado oscuro No sé definiros el color A mi es que me gustan A mi los colores así Que no son muy definidos Pero las hay de muchos colores Las había Uy en multitud de colores Es que si me voy a poner A decir los colores que hay Mejor que entréis en la web Y vosotros los vais viendo Luego está esta también Mirad Esta recortadita Yo supongo que será más Para perfilar Por ejemplo Las cejas ¿Veis? Me da a mi A lo mejor me estoy equivocando Pero yo La usaría Para un perfilado De cejas Así que muy contenta Con las brochitas Muy correcto Para poder lavar No dejes miedo Que se te seque Y ahora tenemos brochitas ya Para Poder reemplazar A las que tenemos O para llevarlas de viaje Sin miedo Que se nos pierdan Que tenemos otra Los juegos de siete brochitas En la cajita de información Pero calla Calla Será por brocha Que llamaba a mi hija Y le he dicho Gina Ni se te ocurra Comprar una brocha Otro juego de brocha Sabéis que nosotros Pedimos varios productos Por si falla alguno Bueno pues se ve que a lo mejor Dos de los que había pedido Había fallado Y me han mandado Dos juegos de brocha Es que me encanta Personalmente Me gusta más Mirad Son más Son una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Número mágico Me encanta el trece Pues son trece brochas Y hay algo que me gusta De este modelo Que mirad Tiene esta red Esta es bien gorda ¿Veis? Para los polvos Que va genial Suave Suave Muy agradable Y el color es que me encanta Mira que el color Es un bisón Un color muy bonito Yo lo voy a dejar también No sé si el lín será Con este color Pero mirad Que hay más colores Pero este Mirad que color Más fino es ¿Eh? Me encanta No todas traen la red Tenemos tres redes Mira este El corte este Que tiene Pues era para Para Lo que he dicho antes El contouring Para estas cosas así Este tipo de corte Yo utilizo Para el color este Yo suelo utilizar A ver Entre esta y esta Pues No Esta Esta Que a mi me gusta Hacerlo No sin que quede Casi como un indio Pero este tipo así Y luego de la finita Tenemos un montón Aquí vienen también Para labios Mirad Tenemos la recortadita Esta Que he dicho antes Que para mi Que sería para las cejas Por su dureza y tal Que igual es para los labios Pero vamos Que no está escrito Para lo que tienes que usar Tenemos unas cuantas De estas Por si tienes Distintas sombras de ojos Si te gusta cambiar Mucho de sombra de ojos Mirad cuantas hay No La de los labios Diría yo que es esta Que es más durita Y esta también es de labios Que es súper súper durita Esta Esta es muy durita Esta y esta Será la de los labios Estas las veo yo Que son más duras Que serán para los labios Por la idea que yo tengo De las que he visto maquillar Y estas Más Más suaves Para distintas sombras de ojos Todas ellas Tienen aquí Como su marquita La veis Así que muy contentas Tenemos brochas Para dar Y para regalar Mi hija Que es la que entiende más De maquillaje Se quedará con estas Que Que quizás son las que más me gustan a mí Ya verás Ya verás tú que vengas Y te lo digo yo Y yo me quedaré con las otras Que tampoco me disgustan Por la suavidad que tiene Esto era todo Lo que os tenía que enseñar De esto que me ha llegado De la espera Que como eran cositas Muy concretas Quería Que no se me escapara Ni hacer un vídeo entero Para esto Chulas Pero estas ya las dejo Para Para la nueva casa Me las voy a meter En la Porque he estado usando Sobre todo esta gorda Que es que me gusta Lo suave que es Para quitar así los brillos Con un poquito de polvo Más que la que yo tenía Me gusta Pero Que Estas ya van de estreno A ver dónde las coloco allí Sigo haciendo fotos ¿Gustáis? Eh Sí ¿Eh? Sí Sí Otro paquete Madre mía Ahora el whatsapp Yo estoy esperando Que estoy cocinando también Estoy haciendo El caldito Para hacer arroz Estoy haciendo Para que se pasen Los días Para poder ir Diciendo más cosas Aparte de todos los vídeos Que llevo toda la mañana Grabando vídeos Porque estáis viendo Que estoy teniendo Estos como vídeos Patrocinados Que estoy teniendo En este Las cosas que me están llegando Las estoy metiendo En los blogs Eh Pero las voy grabando Las miro Y después las voy metiendo En los blogs Porque son cosas De verdad interesantes Como lo que os acabo de enseñar Hace un rato Bueno hace un rato Que para mí fue hace unos días Sergio he ido esta mañana Al instituto A ver si en el de aquí De Fongirola Se puede hacer algo Dice que lo van a llamar En estas semanas Pero que si lo llaman Antes del otro pueblo No puede hacer nada Tiene que matricular En el otro pueblo Y es que No es porque sea otro pueblo Es que ahora Se ha decidido Que le gusta más Lo de aquí Que lo de allí Mira que yo se lo dije Porque lo que era estudiar aquí Yo lo veo mucho a él Que es Cosas de empresariales De esto de empresarial De números Leche Y yo a eso le veo más salida Le veo yo más salida Y lo veo más a él Haciendo eso Que después tú tienes eso Es que no me acuerdo Del nombre que es Eh Pero vamos Que es esto Como lo que estudié yo Nunca me acuerdo del nombre Que aprendes contabilidad Aprendes a hacer cartas No es secretariado Es otra cosa Bueno El caso Ay que ruido La otra El otro piso Si nos dicen El sí Es menos ruidoso Ahora os adelanto eso El caso Que estamos temblando Porque como lo llamen Antes del otro pueblo Si él dice que no Queda fuera O sea Que si lo llaman Antes del otro pueblo Aunque él quiera hacer Ahora otra cosa Nada Ha hablado con Sevilla Ha llamado a Sevilla Le ha dicho que no Que no le pueden hacer nada Y es que hay veces Que cuando toman las prioridades De lo que quieres estudiar Pues hay que pensárselo mucho Si estáis viendo Que me sigo moviendo todavía Así un poquito De aquella manera Por otro lado Por otro lado Yo digo Mira el sillón Uno de los sillones De los ordenadores Mira uno El que esté más estropeadillo Y lo vendemos barato Hombre que se puede utilizar Que esté más estropeadillo De gastado y eso Pero que se puede utilizar De relleno y eso También Porque lo que yo digo Cuanto menos cosas Lleve mejor Y a ver Yo he puesto las cosas Ahora a la venta A un precio Pero cuando se acerque el día Pues haré así Meteré el bajón Y si veo que no Pues a lo mejor Me compensa un mes Alquilar un trastero Y tenerlo ahí Hasta que se venda ¿Sabéis? Tampoco voy a tirar las cosas Ni las voy a regalar Porque quiere Un poquito de aquí Un poquito de allí Los 500 euros Y yo los saco Mira Pues ya tengo Para un poco del alquiler Tú ya sabes Que no estamos tampoco Para dispendios Pues lo último Que he hablado con él Ha sido eso Que sí Pero que hasta el día 11 que vuelvan Que se retrasa La firma del contrato Y a mí eso me pone De los nervios Por otro lado Me han llamado Los de este piso Que mañana vienen Tres visitas No una No dos Tres Claro porque yo dije Que las juntasen Así que mañana Desde las 5 y media Voy a estar liada Hasta las 7 de la tarde Con visitas aquí Que le he dicho yo Digo a uno de los niños Digo mira Llevaros a Nora Que como ladra más Os lleváis a Nora Las ratas Las tapamos Para que nadie Le de yuyu Y yo por la mañana Estaré intentando Poner esto en condiciones Que yo espero Estar ya mejor Más o menos Me puedo mover Tender la ropa La ha tenido que tender Xavi Sobre todo La parte que era Más lejana Y entonces Todas esas son Las novedades Que tenemos Así que ya os lo digo Si no queréis perderos Lo que va a ir sucediendo Activar la campanita Que en los vlogs También vais a tener También cositas Porque la estoy metiendo Porque se me quedaban atrás Y se me acumula La faena Mira Mi amiga La tengo a la pobre Abandonada Cuando no es por una cosa Es por otra Aquí ya Tengo que llevarla Esta tarde El veterinario Menos mal Que tengo el cochecito Porque si no A ver como la llevo Yo en brazos Como estoy Es mi vida No quiero cambiar Si a mi me gusta Porque me dice Mi amigo No Si Alicia Si a ti te va a la marcha No si es verdad Que me gusta Además Estamos tan ilusionados Con el piso Además que yo no me esperaba Que a Xavi Le hubiese gustado tanto Cuando Mira que había visto el vídeo Pero cuando lo vio El piso en persona Yo que sé Es que cuando tú Entras a un sitio Y dices Si Me veo Y después Aparte de ver el piso Le hemos visto El potencial que tiene Que ya sabéis Que El hombre ya ha dicho Que si Es que Mira Unos colchones Es que de verdad No, no, no Que si Bueno la verdad Me he ofrecido yo Porque él Tiene No se Tiene un sitio Pero lo tiene en Málaga Bueno Yo me he ofrecido A pagar el porte De llevar las cosas Esas Pero prefiero hacer un gasto Y quitarme esas cosas De medio Que no me pase Como me pasó En el primer piso ¿Os acordáis? Que pagaba casi 1000 euros Y me tiráis 6 meses Con un sofá de pie En el salón Mira pues prefiero No, 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 no Porque aquí Lo que hay que estar Es a gusto Y entonces pues Eso Y aquí tampoco Puedes apretar mucho Porque yo Porque lo vi la primera Porque me vino La notificación Que sabéis que son Que se cuadraron Los planetas Porque si no Hay gente Esperando Para ese piso Pero un montón Porque es que Ya lo veréis Ya lo veréis Lo dicho Espérate que me voy a levantar Que activéis la campanita Vamos a ver El arroz Como está Y voy a ver Vídeo que toca En pantalla final Porque si Vamos a ir cerrando Este es el vídeo Del viernes Luego lo que vaya sucediendo Ya sabéis que en los directos Nos ponemos al día Me hacéis preguntas Vuestras dudas Yo voy diciendo todo Pues tú sabes Que estaba pensando De poner una cama Más chica Allí en el piso nuevo Porque digo ¿Para qué quiero Una cama tan grande? Si duermo sola Y así tengo más espacio Para lo que yo quiero hacer Que es que aquello va a ser Ay Dios mío Si a mí se me Ay no 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 se me va a caer Eso no se me cae ya Que ya me ha dicho Ay que vídeo más bueno Voy a poner la pantalla final Nunca se llegó a ver en la tele Otra historia más Creo que es una recopilación De Creo en creo Mirad es este Y por la foto que veo O sea En esa fotografía Es un fotograma De una serie Que grabé yo Para la televisión Catalana Entonces Creo Que puede ser O de la serie esa O a lo mejor De más programas de televisión Que he ido Contando Esas cosillas Mira yo que delgad Y ya estaba Pero no Es un Como el otro día Lo dijo Agatha Ruiz de la Plada Que es Delgadez Por son Emocional O algo así Que es cuando te quedas así Delgada Cuando te rompen el arma ¿No? Pues eso Que no se No se lo desea a nadie Me decíamos A lo mejor Me ha entrado algún despistado Ay que has hecho Para estar tan delgada Y yo decía No te lo deseo Lo dijo Agatha Ruiz de la Plada Pues bueno Pues ese vídeo Que lo voy a poner En la pantalla final Yo lo veré Y tú si gustas Pues también puedes pincharlo Así que nada más Que nos vemos En un próximo vídeo A ver que va aconteciendo Familia Mil besotes Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta aquí Y por aquí va Ese vídeo Que yo voy a pincharlo Pero ya Y el último de ayer Por si lo perdiste Chao chao Y Corta Chau